A quedar de lado, rojo te amo, feliz día de San Valentín, dice Ese trapo, hay un nuevo túnel inflable con cuernitos de diablo Primera vez de día en el nuevo estadio de Independiente Llegó tu hora con la B bien grande para los de Racing Claro, vienen de perder y están en promoción Primero a la promoción la academia, luego el que nos salta va a jugar la promoción Independiente gasta a la cancha el pincha, alternativo claro, todos suplentes Y Marcos Angeleri en cancha con la cinta de capitán, vuelve tras ocho meses Y los del pincha dicen que el rey de copas no existe más A la cancha el rojo de Gallego con esta gran recepción Muchísimo público en el estadio del rojo Y el tolo, sí, 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 sonrisita, abrazo y charlita previa con su amigo Pachorra Sabela, se conocen de River, claro, y de la selección Y la bandera del Kun Agüero, otra vez rota cuando intentan levantarla Por eso hay canción La bandera se la meten, no vamos a decir el final Minuto 40 de juego Estudiantes con un 4-2-3-1, presiona y es mejor Leandro González, la referencia del pincha, lo pierde mano a mano Sabela se fastidia y claro, era una situación muy importante Tres minutos, Stefanato desde afuera Debuta y casi moja Si se agarra la cabeza, el tolo va a empezar a decir Encima del 10, Carrusca jugaba con mucha libertad Y el pincha estaba muy bien en cancha Toqueteando, manejando la pelota Y jugando en campo contrario Ahora es Núñez, mete el centro Leandro González, cabezazo cruzado Se va muy cerquita Y los del pincha canta Vamos, vamos los pibes que baja desde la popular Independiente, perdido, nervioso No encontraba el rumbo Menotazo a cualquier lado el tolo Tranquilo, hey Vamos a meter calma Porque Estudiantes era mejor Y Islas va a decir Chipi, vos encima de uno de los 5 Porque también el doble 5 del pincha Jugaba con libertad A los 16, se mete un cartel publicitario Adentro del terreno de juego Bueno, hay que ir a sacarlo Y el tolo dice, vamos Más por la derecha Porque por la izquierda de rojo Estaba bien parado Marco Sánchez Neri, obturando ese lateral Estudiantes decíamos Tenía la pelota Pero cuando hay un pelotazo a cualquier lado Sabela Se pone así, de esta manera Quería que la traten bien Y que jueguen Que era lo que estaba haciendo su equipo Y va a llegar a los 24 esta El rebote favorece a Carrusca Se va Tuzio cierra Casi en contra Y choca contra Gavarini Se agarra la cabeza a Sabela Lo curioso de esta situación Es que una rueda antes Ante el pincha también Le había tocado Ingresar a Gavarini Por la lesión de Navarro Precisamente también cuando chocaba Con un defensor de su equipo Pero por suerte el arquero Siguió puro susto 34 Primer tiro al arco de rojo Fue Silvera Pero Sabela De golpe se empieza a enojar Hay piña contra el banco Porque Estudiantes Entra en un pozo Rifa la pelota Y Sabela Se va a seguir poniendo como loco Ahora ¿Por qué se enojaba? Por esta situación Corta Fernández Y en vez de salir rápido Se queda con el balón Independiente vuelve a recuperar Así estaba de caliente Sabela Y a los 43 Núñez Trata de abrir la cancha Se la aman cuello Y fíjense Aprieta el triángulo Como en la play Tomá Hacelo Le dice al Kuki Si lo era El delantero no falla Gol de Independiente 1 a 0 Y contento Con cara de feliz cumpleaños El Kuki Pero con cara nada más Porque el suyo Es dentro de un mes El 14 de marzo Hay la calentura de Sabela Cuando la perdía El chiquitín Núñez Y después El festejo En el banco del rojo Con mesura En su entrenador gallego Que va a decir Ey Ahora Vamos a pensar Tranquilidad Es lo que pide El tolo Gran pase El del zurdo La definición del Kuki Un poco sucia Pero Es el goleador del torneo Con 4 tantos El número 11 De Independiente Que iba a ir por más A los 46 minutos De contra Abre Buse Centro de Piatimán Cuello solo Le queda un poco alta Y no conecta De lleno Ay Lo sufría de esa forma Luis Islas El tolo seguía Hasta ahora Tranquilo Y la última del primer tiempo Esta salida Con clase de Galeano Que le hizo subir Sí Hasta ahí A la garganta El tolo Y si no Y si no Que lo diga su cara Segundo tiempo Gaitán a la cancha Por Carrusca Sale con una molestia El 10 del pincha Independiente Empieza mejor Buse Silvera Centro Solito Nacho Piatti Trata de bajarla Sin embargo Le sale al arco Y el palo Le dice que no Al volante Del tolo Se agarra la cabeza Se lamenta Y va a tener otra El rojo a los 6 minutos Gandin Achica muy bien Alvil Ahora Leandro González Carga la barra De potencia Zurdoso Espectacular Gavarini Estudiantes No se caía Sí Isabela Que Bueno Casi pachorra Cuando trata de bajar Al banco de suplentes A los 12 Llega esta Acevedo Piatti Ahí arranca la jugada Buena pared Con el Kuki Silvera La pelota no se va Tira Caño Bueno No salió Pero igual se la queda Elude a otro más Nacho Piatti Silvera lo ve Perfecto Al Chipi Bandín Que mete ese sobrepique Espectacular de zurda Golazo de Independiente 2 a 0 Se pone el equipo De este hombre Puños apretados En el tolo gallego Y Gandin Que se puso los botines Del campeonato pasado Vuelve a marcar El Chipi venía de sequía En las primeras 3 fechas De inmediato Saca estudiantes Avanza Maxi Núñez Surdazo al ángulo Y sí señor Descuenta el pincha Y se arma un partidazo En Avellaneda Porque falta más de media hora Y está 1-2 el encuentro A la cancha Gracián y el Patito Rodríguez Orbuce y Mancuello Cambios defensivos A pesar de ir ganando Isabela Sigue enojado Ahora miren Claro Estudiantes Pierde la pelota Independiente Empieza a ganarla Y a los 25 Bueno Sombrerito de Piatti Se va Marco Rojo Choca Después el tolo Le mete el pecho Al defensor del pincha Y le va a decir Algunas cositas El 6 no se quedó atrás Lo que hace Que te pasa El tolo Lo encara Viene a frenarlo El asistente Pero se armaba Una de aquellas El tolo es bravo Ojo marquitos A los 26 y medio Gran pase Para Morales Neumann Que pica Perfectamente habilitado El número 15 Define Y sí Así se vivió En el banco De estudiantes Empate inesperado Por el momento del pincha Que no era muy bueno Y rojo Atención Festejo Y sí Hay puñetazo Y aplauso Hacia el banco de Independiente Con miradita para el tolo Esta es la definición De Morales Neumann No había podido cortar Galeano Sabela Va a empezar a decir Ey Pelotazo Sí Quiero que vendan La pelota por arriba Porque La defensa de Independiente Estaba parada en línea Entonces Va a llegar El pelotazo Sin embargo Va al medio de la pelota Y seis Por afuera Se come las palabras Pachorra Sabela Y enfila el poste Lo enfiló Sí Pumba Mete el cabezazo Así de caliente estaba El entrenador Pincha rata Vamos, vamos Juegue Dice Pesota Por un tiro libre Independiente Llega al centro Desde la derecha El que cabecea primero Es Gandín Patito Rodríguez Uno Dos Tres Jueguitos de Nacho Piatti Zurdazo en un ángulo Gol Espectacular Del número 22 Y claro Locura Abrazo de vela Con Buse Con Bancuello Ya está Dice el tolo Viene a hablar Acevedo Gol increíble Del volante Por derecha La figura Del encuentro Ahí están Los tres jueguitos En el área Donde siempre hay tiempo Según Menotti Tres a dos Se ponía en ventaja Gaitán va a tener esta Llegando por el segundo palo Se fue muy cerca El cuarto Pudía ser Para el rojo Por intermedio De Piatti Pero Achicó muy bien Albil Islas Le dice Cuanto más se va a jugar Ya está Ya es la hora Así fue el final Ganó Independiente Tres a dos Terminaron jugando muy bien Y hubo muy lindos goles Hoy Te voy a pedir que me elijas A la figura De Independiente Nacho Hizo tres jueguitos En el gol de él En el área Si Que a todo se le nubla Y Miguel No sé cómo hace La frialdad que tiene De hacer tres jueguitos Y después de finir La última vez que vos hiciste Tres jueguitos en el área Cuando tenía Diez años Doce años Imposible Imposible Que yo haga tres jueguitos Lo vi al patito Que Que estaba por cabecera Por cabecera Se la pedí Y nada Después eso me salió Natural No sé cómo decirte Tres fueron ¿no? Si creo que si Ya ahora no me acuerdo Ahora lo voy a ver Por televisión Por paso a paso ¿Fue uno de los más lindos De tu carrera? Si, si creo que si Hasta ahora Es uno de los más lindos La verdad que Muy contento acá en el club Y nada A seguir Se ganó un buen triunfo Así que nada Con todo ¿Podemos contar con algo De Nacho Piatti Para la gente? ¿Hay algo? Si Puede ser la verdad La de la figura Hoy ¿Está bien? Si le decimos que fuiste la figura Una vez No, no Todo el equipo Bueno Muy bien Nacho Gracias esta es para la gente Este Me confundí de número Esa de Acevedo Esta es la Acevedo Pará Hicimos un quilombo No entiendo nada Esta es la 5 Esta es la Acevedo Esta es la misma La 2 no Martín Gómez Me puso esta remera En mi bolso Bueno ¿Y por qué? No sé Está No sé La verdad No sé ¿Está mal de la garganta? No 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 No